Ahora nos acompaña hoy José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales, pero ahora creo que ha tomado relevancia en su cargo de vocero del Complejo Agroindustrial Argentino, lo cual ya es toda una señal, que un grupo en donde hay 45 entidades hayan decidido tener un solo vocero, y esto para mí es maravilloso, que el campo ya es una señal de buen comienzo para esto. Y mañana y pasado tendremos la oportunidad de conversar con otro de los protagonistas de estos días, el ministro de Agricultura de la Nación, el ingeniero Luis Basterra. Pero eso va a ser mañana y pasado. Hoy lo tenemos a José Carlos Martins. José, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, un gustazo estar contigo y gracias por la oportunidad. A ver, ¿hoy sos presidente de la Bolsa y vocero del Complejo Agroindustrial? Así es, simplemente eso, vocero. Y creo que esto tiene que ver con este espacio que logramos construir, donde 45 instituciones hoy, éramos 35 y se vienen sumando, y tenemos algunas más por sumar, nos manejamos de una forma totalmente horizontal. Aquí no hay estructuras internas, no hay más relevancia de una cámara, de una entidad respecto de otra, y para lo que yo digo, para organizar la desorganización, nos pareció prudente tener solo un vocero, cosa que yo, la verdad que me han dado la responsabilidad, el honor, y estoy agradecido y trato de ir en ese camino. Pero solo eso, no sé. Pero no es fácil. A ver, ahí adentro del agrupamiento tenés productores, tres de las entidades representativas de los productores están, menos la rural argentina, que veríamos qué pasa, pero tenés productores, tenés acopiadores y cooperativas, tenés exportadores, industria aceitera, industria molinera, corredores, qué más me estoy olvidando ahí. Tenés carne, pesca, la industria forestal, después hay un montón de cámaras del interior, frutas de las finas, que es importante, alfalfa, maní, no quiero olvidarme ninguna, legumbres. Olivos. No, bien, 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 olivos, exactamente. Y decidieron ir con una propuesta, que todavía están desarrollando, pero con las ideas básicas, a ver a diferentes estamentos de la política argentina. Entre ellos vieron, por ejemplo, a la vicepresidenta de la República, la expresidenta y actual presidenta del Senado. ¿Qué sensación te quedó realmente de una reunión con alguien que supuestamente, para muchos, es enemiga del campo? Permitime, Carlos, por favor, primero enmarcarte el por qué llegamos a este lugar. Cuando comenzamos este derrotero, lo que dijimos es, trazamos una hoja de ruta con la intención de generar el interés en la política argentina, en el gobierno nacional, provincial, legisladores, sobre la oportunidad y la necesidad de tener una política de Estado. De poner foco a un gran marco de ley que dé un crecimiento sostenido a la exportación agroindustrial. Por supuesto, conteniendo a lo que tiene que ver con mercado, etcétera, etcétera. Dentro de esa hoja de ruta dijimos, tenemos que ver los funcionarios, los ministros del Poder Ejecutivo, los gobernadores, y si queremos ir a una ley, necesariamente tenemos que pasar por el presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Senadores, y la idea era, y que se concretó, llegar al presidente de la nación para poder decirle, señor presidente, no le traemos un problema, le traemos una posible solución. Es decir, como grupo lo que nos hemos propuesto es no quedarnos en la protesta, sino acompañarlo con propuestas. Y dentro del grupo también dijimos, no venimos a reemplazar ni sectores gremiales, ni sectores que se ocupan del tema diario. En este marco, y voy a tu pregunta, y perdoname que te haya hecho esta introducción, observamos de todos los interlocutores un gran espacio para dialogar de manera cordial, nos escucharon, algunos nos alentaron más que otros, algunos pusieron sus equipos a trabajar, y en el caso puntual que mencionás, de la doctora Kirchner, un espacio de diálogo ameno, abierto, donde para nuestra sorpresa ya había leído lo que nosotros estamos proponiendo. Con lo cual, fue una charla donde fuimos por algunos puntos, que por allí ella tenía alguna zona de interés, y lo mismo nos pasó con el presidente de la nación, donde no fue necesario hacer la presentación, sino que fuimos directamente a puntos que obviamente son de interés para el presidente y para nosotros, como es la construcción, la generación de empleo, de divisas, etc. Y que bueno, en ambos casos recibimos, tanto de la vicepresidente, presidente del Senado, una respuesta que fue, ¿ya tienen proyecto? Muéstrenmelo. Y que le dijimos, no, la verdad que no, y a los dos, a todos le decimos lo mismo, nosotros no tenemos un proyecto, no tenemos un anteproyecto, lo que tenemos es una convicción, de que tenemos que generar un espacio público-privado, donde sentarnos a charlar, mostrar nosotros los números que venimos recibiendo de cada una de las cámaras, dónde estamos, dónde podemos ir, y cuál sería el incentivo que necesita, dentro de un marco de ley, para con una estabilidad de por lo menos 10 años, poder crecer. Ahora, cuando decís no tenemos proyecto, es no tenemos todavía los proyectos de ley que hay que sacar, pero, por supuesto, están los objetivos, están los fundamentos, y están los grandes lineamientos. Absolutamente, me refiero simplemente, y lo que aclaramos es, no somos legisladores, no tenemos experiencia, no tenemos el anteproyecto a discutir, que sí tenemos todo ese marco, pero que necesariamente, Carlos, de una vez por todas, lo que nos hemos propuesto es, no ir con el manual abajo del brazo, y decir, señores, hagan esto, no, no, a ver, cómo hacemos para no vestir un centro, y desvestir otro, cuál es la problemática fiscal hoy, cuál es la problemática del sector hoy, cómo podemos trabajar juntos, y proyectar, esa es un poco la idea. Ahora, en lo que ustedes proponen, se habían puesto allí, creo, si no recuerdo mal, una especie de plazo de 60 días, para tener, ese preproyecto, o anteproyecto, como bien señalás vos, eso tiene que salir por consenso, dentro del agrupamiento, y esa es la idea, no es que nadie tiene prioridad sobre otros, Absolutamente, en estos dos meses, que venimos trabajando, tenemos armado un equipo técnico, un grupo de economistas, de las bolsas de Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires, que centralizan la información, cada una de las cámaras de los sectores, provee de la información, con la cual llegamos a ese número, de 100 mil millones de dólares, posibles 700 mil empleos, pero también, tratando de manejar los marcos, y si hacemos tal cosa, ¿qué pasa? Y si hacemos tal otra, ¿qué pasa? Tener el, digamos, todo el aparato armado, para poder sentarnos, con el sector público, y ahí trabajar, en eso venimos. Con lo que me estás diciendo, a ver, los productores, se deben quedar tranquilos, que de ese proyecto, anteproyecto, como lo llamemos, no debería salir nada, que los pueda perjudicar, por ejemplo, los productores, porque están sus cámaras, ahí representadas y sentados. Absolutamente, no solo están las entidades gremiales, sino que están las cadenas de valor, con lo cual también hay productores, y también convengamos, que muchas de estas cámaras, de pequeños, economías regionales, también están representadas. Y Carlos, si me permitís también, en lo personal, como vocero, he tomado siempre el tiempo, de explicarle, a cada uno de los interlocutores, inclusive a la doctora Kirchner, inclusive al presidente de la Nación, la carga tributaria que tenemos, es insoportable. Y no solo tenemos que hablar, sobre el tema de derechos de exportación, que es un impuesto, totalmente distorsivo, y tenemos que trabajar, por supuesto, también digo, no vamos a ser necio y decir, queremos ir a cero. Inviable, sabemos el sistema argentino, como está colapsado, pero sí necesariamente, tenemos que sentarnos a ver, cómo planificamos, temporalmente las reducciones, que vayan tendiendo a reducirse. El mismo tema de reintegros. Pero no solo eso, también tenemos que hablar, de impuestos provinciales, de tasas de seguridad y higiene, de tasas viales, con lo cual, en todo momento, estamos instalando, la problemática, del paquete tributario. Ahora, por lo que me decís, todo lo que se plantee, tendrá en cuenta, el contexto en el cual está la Argentina. Me refiero, no se va a pretender salir con una cosa, que todos sabemos, que en la práctica, va a ser imposible de implementar. Absolutamente. Digamos, pretender hoy, y en esto también somos muy enfáticos, ¿no? No sé, yo suelo decir, dividamos lo ideal de lo real. Lo ideal, señores, cero retención, lo real, imposible, inviable. Entonces, sí tenemos que trabajar en un marco que dé previsibilidad, en este caso, al sector producción, ¿no? De cuál pueden ser las normas, a cuál a tener, sí que les permite tener un marco de inversión, para los próximos años, y no que la política o la economía estén moviendo la alfombra permanentemente. José, te mando un gran abrazo, te invito a que veas el fin de semana al ministro, que seguramente le vamos a preguntar este tema, a ver qué piensa, pero me imagino que va a estar de acuerdo con ustedes también, supongo. ¿Qué sensación te quedaste de las charlas con Basterra? Mirá, Luis Basterra, por ser nuestro ministro, fue al primero que le hicimos esta presentación, siempre tuvimos apoyo de él, estuvo a la mesa con el presidente de la nación, con lo cual también es un socio más en toda esta construcción, con lo cual queremos tener el apoyo de él, como de todos los sectores. Cancillería también, ¿no? Cancillería, ¿tuvieron la oportunidad de estar con gente de Cancillería? Sí, 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 estuvimos, bueno, esto nace de un intercambio con Cancillería, aquella vez del Mercosur, y tanto Felipe Solá como NEMER, rapidísimo de reflejo también, recordarás que hace poco, lanzaron el Comité Público Privado para Desarrollo de Exportaciones, sí, también el presidente nos puso a trabajar con Cecilia Todesca, que maneja los números y la economía, con lo cual, hoy está el tren lanzado, tenemos que ser capaces de nosotros imprimir velocidad y no chocarnos. ¿Está corriendo el plazo de 60 días ya? Sí, claro, sí, 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 nosotros aspiramos a que mitad de septiembre tenemos que tener algo afinadito, y el sueño es que antes del fin de año se apruebe en el Congreso. Ojalá así sea. Te mando un abrazo.